muy buenas a todos gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy en esta acción con un nuevo tutorial y pues en esta ocasión este quiero traerles un tutorial de cómo proteger sus redes cómo hacer que los dispositivos que estén conectados sus redes pues digamos que tengan cierto cierto límite pues que no puedan estar descargando cosas o si están descargando cosas que no tengan una velocidad superior más que nada hago este tutorial porque pues en muchas ocasiones yo me vi ahora sí necesitado de bastante internet para poder jugar en la playstation 4 y pues digamos que no podía pues jugar bien por el lag y entonces qué fue lo que hice me puse a investigar me puse a ver este ciertos topics este bastantes forios foros y pues descubrí esta forma para ahora sí limitar los dispositivos que estén conectados a tu red wifi y bueno para empezar vamos a hacer este lo primero quiero saludar aquí a mi amigo con el 88 88 que pues desde hace un rato me está diciendo que que lo salude de hecho este el comentario dice aquí una semana hace una semana y pues este quiero mandarle un gran saludo pues digamos que me tiene agregado a la play pues desde cuando me lo estaba pidiendo así que pues este vamos a empezar ya con el tutorial bueno para empezar primero tenemos que poner esta dirección ip la que tengo aquí señalada este esa dirección la voy a poner en la descripción igual la pueden copiar y pegar y pues este ahora sí para todos esa dirección ip la ponen y te lleva ahora sí a la dirección ip de tu router digamos que este tutorial es más que nada para infinitum porque puede ser que existen más este compañías y pues sé que no para todos les igual pero pues para que más o menos se vayan dando una idea y de igual forma si les funciona o pueden estar buscándole ahí para encontrar la cosa como ahora sí cómo encontrar este truco no sé cómo se llame este estas opciones pues y bueno primero ponemos este tu usuario y tu contraseña en nombre de usuario este yo ya lo tengo por defecto este yo lo cree ya entrando a mi usuario y todo pero pues si no lo tienes este modificado pues le vas a poner aquí telmex con este letras mayúsculas y aquí tu contraseña tu web que te aparece pegada en el modem en esta ocasión pues yo le voy a poner este este usuario que pues ahora sí yo hice y pues le voy a poner mi contraseña ahí está antonio iniciamos sesión y pues nos llevará a esta esta parte donde viene siendo el inicio de todo aquí pues digamos que te aparece el estado del internet si estás conectado a internet cuántos dispositivos están conectados a tu red esto es muy importante si se pueden dar cuenta son 7 y son las 12 18 am o sea que pues digamos que son bastantes dispositivos para que estén conectados en una hora muy tarde pues imagínense en la tarde en las a las meras 8 de la noche cómo estaría pues mi internet un poco saturado no igual es tengo ahorita una conexión de 6 megabytes pero pues digamos que con todos los dispositivos pues es como si tuviera a lo mucho 1 o 2 megabytes y bueno le podemos dar aquí un un toque rapidito y pues este nos va a aparecer esto aquí aparecen los equipos conectados inalámbricamente o sea por el wifi willan es como red inalámbrica para no estarles diciendo todo exactamente como es es una red inalámbrica y pues aquí están los equipos ethernet los conectados por ahora sí el cable si ustedes tienen dispositivos conectados por el cable directamente pues digamos que aquí van a aparecer y pues estos son los teléfonos esto no hay que hacerle caso ni equipos usb pues este tutorial viene dedicado más que nada a esto y pues este ahora vamos a abrir esto le vamos a dar en más y si se pueden dar cuenta ese es mi laptop donde estoy grabando este vídeo este es un celular mío que yo tengo es un celular así le puse de celular negro igual en las opciones le puedes modificar el nombre de usuario y el tipo de dispositivo que sea en esta ocasión pues yo lo dejé así le cambié a cel negro para identificarlo para no estar molestando ahorita los demás más que nada esto le modifico justamente antes de jugar a la play porque pues digamos que mientras este no me afecte el internet o sea que no esté jugando vídeos pues ahora sí lo dejo igual como está sin limitarle a la velocidad pues ahora sí a mi familia y bueno vamos a abrir este que dice cel negro y si se pueden dar cuenta aquí lo tengo limitado esto les va a aparecer por defecto así límite velocidad les va a aparecer así entonces lo que van a hacer es darle aquí esta pestañita y aquí le van a poner velocidad de descarga máxima kilobytes recuerden que esto viene siendo como este los kilobytes por segundo o sea no en total el internet de megabytes si no son los kilobytes de descarga o sea me refiero a que si por ejemplo tú tienes un megabyte de internet entonces aquí el máximo que pueden descargar son 100 kilobytes por segundo entonces si tú tienes un internet no sé de un megabyte pues digamos que quieres bajarlo no sea 20 kilobytes que vendría siendo como 0.2 megabytes de tu internet y pues este ahora sí esto lo pueden modificar a su gusto yo lo dejo en 50 les digo que tengo como 6 megas pero pues 50 kilobytes viene siendo como medio megabyte si repartimos toda esa cantidad ahora sí a todos los dispositivos pues digamos que viene siendo una gran cantidad bueno disculpen si llegan a ver un corte o algo así digamos que este estaba haciendo el vídeo y pues me di cuenta de que tenía el micrófono mal que tenía el micrófono de la laptop y entonces este no el headset entonces tal vez escuchen una variación de en el en el audio pero bueno este ahora sí siguiendo con el vídeo pues digamos que ya le limitamos aquí la velocidad a 50 este mega no 50 kilobytes por segundo que viene siendo como la mitad de un megabyte este ya he explicado eso entonces le damos en guardar configuración y si se podrán dar cuenta si tienen el celular a la mano o lo que ahora sí este modificaron pues se darán cuenta que tiene un límite que ahora sí si estás intentando ver un vídeo de youtube en full hd en hd pues digamos que no te va a cargar igual que se va a estar cargando va a tardar mucho en cargar el vídeo entonces eso es lo que más o menos quería enseñarles en este tutorial de cómo pueden limitar los dispositivos conectados a su red wifi y así poder utilizarlo ahora si tú y si tú lo pagas y pues este y ahora si tú eres el que más lo ocupa pues que no te estén molestando tanto las personas que están conectadas a tu red wifi al eso eso lo hablé muy rápido y bueno este más que nada este es el tutorial voy a hacer otras otra otro vídeo tutorial de cómo este impedirle el acceso ahora sí a otros dispositivos para que tú puedas ahora sí directamente escoger qué dispositivos se pueden conectar a tu red wifi y cuáles no este esto les podría servir más que nada a las personas que pues tienen hijos y no se lo castigan y pues les quitan el wifi y entonces lo que hacen es este bloquearlos directamente desde la red para que no se puedan conectar igualmente si tienen algún vecino ya lo tienen ubicado y ya saben que se está colgando de su red pues de este modo pueden evitar que se cuelgue de su red y bueno este eso lo voy a explicar en un vídeo nuevo yo creo que con esto este basta para este vídeo disculpen por ahora sí por el audio por el cambio de audio pero pues este me di cuenta ya cuando ya estaba casi terminado el vídeo y bueno gente este espero que les haya gustado les dejo en la descripción este mi facebook oficial el cual pues este digamos que estoy activo otra vez estoy este subiendo comentarios estoy subiendo imágenes y pues me haría mucha ilusión que pues este le dieran like a la página oficial de facebook igual este mi twitter si quieren mandar un mensaje si quieren contactarme o cualquier cosita pues acá este igual estoy si se pueden dar cuenta soy un poco activo en twitter y en facebook y pues hubo una que otra cosa que veo por ahí así que pues este si les gusta por favor este síganme en twitter denle like a facebook y pues no se olviden de votar este vídeo que pues eso me ayuda mucho cada voto que me dan o sea cada like que le dan al vídeo en youtube pues digamos que me ayuda mucho en el canal para que siga creciendo así que pues si les gustó dejen un like y pues nos vemos hasta la siguiente un saludo a todos gente y adiós un saludo a todos saludo a todos y si si Gracias por ver el video.